Un nuevo bloque acá en ITV Noticias. Gracias por su preferencia. Usted podrá conocer estos contenidos en la plataforma de YouTube ingresando como planetainteractivo.com. Continuamos con más información. Intendente Municipal nos informa acerca de los operativos y controles de limpieza que se vienen realizando en el feriado de Todos los Santos. La limpieza total del cementerio general. De igual manera, se realizará un control definitivo para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en el cementerio general. Conozcamos más detalles. Buenos días. Evidentemente los trabajos han iniciado el día sábado con lo que es el trabajo comunitario a cabeza del señor alcalde, donde se limpia prácticamente todo el cementerio y alrededores. El día domingo procedimos con Intendente Municipal a control previo de las instalaciones que tiene el cementerio general, donde el año pasado, si no recuerdan, encontramos bebidas escondidas dentro de los nichos. Encontramos cajas incluso de cerveza, alcohol y otro tipo de bebidas. Este año no encontramos ningún tipo de bebidas. Sin embargo, el día de hoy estamos continuando con el trabajo preventivo. Mañana sabemos que la afluencia de gente es ya bastante. Tenemos ya un disloque, un control externo e interno para el cementerio general, donde el consumo de bebidas alcohólicas es cero prácticamente. Pedirle a la población que respete los horarios, el horario de ingreso, el horario de cierre. Pedirle que si algunas personas conocen de algunos lugares donde hayan escondido bebidas alcohólicas, hagan la denuncia directiva. Y ya que el consumo de bebidas alcohólicas en esta actividad hace que se manche, hace que se viva mal. Es una falta de respeto a nuestros difuntos, a nuestros familiares que están en el lugar. Entonces, por favor, a la población pedirles que nos respeten y entiendan el trabajo que está realizando Intendente Municipal. En otras informaciones, el gobernador departamental hizo el lanzamiento oficial del quinto encuentro nacional de innovación forestal, acuícola y también forestal. Esto se llevará a cabo en el cuarto centenario. Hemos empezado con un primer evento nacional, que es la cumbre de seguridad ciudadana, en el que todos los gobernadores, comandantes, autoridades, ministeriales, han participado con todo éxito. Hemos tenido un otro evento deportivo en este caso, como es los multinacionales, de los nueve departamentos nivel primario. Ahora, muy pronto, también vamos a tener este evento del quinto encuentro de innovación. Yo quiero agradecer por haber tomado la decisión que Potosí sea sede. Y no es que lo empoderemos como gobernación, sino como departamento tenemos que llevar esto adelante. En los últimos años se va trabajando en varios programas a través del ministerio. Esto ayuda mucho para poder mejorar lo que producimos en el departamento de Potosí, lo que producimos en el país. El tema de la tecnología creo que todavía está faltando que aprovechemos con mayor amplitud. Todavía nuestros hermanos agricultores están tal vez trabajando a lo que siempre se ha ido haciendo, que se ha ido heredando del pueblo Potosí, no seamos parte. En el tema de organizar, creo que estamos ya adelantados en ese tema. Potosí siempre ha atendido de buena manera a los visitantes, tenganlo por seguro. Pero también que esta actividad sirva para promocionar lo que tenemos en la ciudad y en el departamento. Las potencialidades que tenemos. Turismo, agricultura, ganadería, minería. Fede Comín está acá. Gracias por estar acá, cooperativistas, mineros. Hay alguna cooperativa, una o dos, que también está ya incursionando en el tema agrícola. La compra de Potosí, la reserva, una equidad, también creo que esté en eso. En otras informaciones, el asambleísta departamental es expulsado por haber presentado una denuncia contra el gobernador. Quien es o fue o asambleísta José Luis Gamara lo están licenciando, lo están retirando de la asamblea departamental porque ha hecho una denuncia al señor gobernador y la justicia ya parcializada, ya derechizada, ya prácticamente buscando afinidad con el partido de función de gobierno, el movimiento al socialismo. Ha dictado una injusticia y el día de hoy vemos con mucho pesar que prácticamente un asambleísta más de oposición está siendo retirado de la asamblea departamental. Y nosotros queremos denunciar esta situación que el movimiento al socialismo ahora está usurpando nuevamente queriendo las funciones de José Luis Gamara y por tanto nosotros como oposición no nos vamos a escapar, vamos a seguir denunciando todos los actos de corrupción. Recuérdense que el fondo indígena no ha sido mentira, el desfalco al Banco Unión tampoco ha sido mentira, de los acosos sexuales que existen en las instituciones tampoco ha sido mentira, y el contrabando que ha existido por parte de este gobierno tampoco ha sido mentira, y el caso de narcotráfico solapante que ha existido en este gobierno tampoco ha sido mentira. Y nosotros para eso estamos, para denunciar todos estos actos de corrupción que realiza el movimiento al socialismo y no nos van a hacer tener miedo. Hemos de seguir dando la cara, dando a conocer a nuestro pueblo potosino las injusticias que vienen realizando conjuntamente todo el comité electoral, el tribunal electoral, así es el tribunal de justicia. Todo este gobierno se ha agasado prácticamente para que ellos puedan digitar y mover. Y ante esta injusticia imparcial nosotros estamos a conocer que no estamos de acuerdo con esa resolución, con esa sentencia prácticamente, donde ahora se está por retirar a nuestro colega asambleísta José Luis Gamara. Es momento de conocer qué sucede en el mundo junto a Noticias Internacionales. La isla griega de Samos es hogar de un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y alrededor de 32.000 personas. También es el hogar temporal de casi 2.500 refugiados, en su mayoría sirios, que huyeron de una brutal guerra civil. Los grupos de ayuda y el gobierno griego están tratando de satisfacer las necesidades básicas, comida, agua y refugio. Pero la vida en el limbo está creando una crisis de salud mental. Estoy muy deprimido. Mi esposa está enferma. No puedo soportar los problemas en el campamento y aquí suceden muchos problemas. Y ella no puede escuchar ruidos fuertes. A veces simplemente no puedo permanecer en el campamento. Me llevo a mis hijos y me voy. Esta es mi vida en el campamento. Una vida muy difícil. Los campamentos solo tienen capacidad para 800 personas y el hacinamiento y la lentitud de la acción gubernamental que les otorga asilo ha llevado a una situación peligrosa. Ciertamente, en los últimos dos meses ha habido un aumento significativo en las personas que hablan sobre el suicidio como una forma de escapar de esta situación. Hay algunos servicios de salud mental disponibles para los refugiados, pero como todo lo demás aquí, no es suficiente para todos. Estoy muy deprimida. Intenté varias veces ir a la clínica psiquiátrica y hablar con alguien, pero no me aceptaron. Las agencias de ayuda advierten que para estos refugiados la situación empeorará. Los detractores del proyecto Los detractores del proyecto afirman que cuando la ley esté promulgada, los choferes de Uber pasarán automáticamente a estar en la ilegalidad. Estamos aquí porque no pueden acabar con Uber, con Cabify, con 99. No pueden acabar. Quieren acabarlo. No puede acabar. Están queriendo acabar. Representantes de Uber llevaron el lunes hasta Brasilia 815.000 firmas contra el proyecto. Para el martes convocaron a nuevas manifestaciones en la capital, además de Sao Paulo y Río de Janeiro. Uber tiene más de 5.000 conductores y 18 millones de usuarios en Brasil, según la empresa. La compañía, que conecta pasajeros y conductores a través de una aplicación de celular, enfrenta resistencias en muchas ciudades del mundo. En Londres, las autoridades suspendieron recientemente su licencia para operar. A continuación, revisamos datos importantes, el estado del tiempo y también las cotizaciones. La compañía, que conecta pasajeros y conductores a través de una aplicación de celular. En el siguiente bloque continuaremos con más información. Enseguida retornamos. El departamental del 9 de septiembre de este año, hace dos meses al año, hemos constituido más de 350 delegados de todo el departamento, de los 40 municipios. Una actividad del encuentro internacional de danzas en el cual estamos plasmando varios factores culturales que queremos mostrar a la... La próxima. La próxima. La próxima.